Con el objetivo de mitigar los riesgos de inundación en zonas de cultivo ante la próxima temporada de lluvias, se iniciaron los trabajos de limpieza y desasolve en el río Querétaro, en los límites de la comunidad de Ameche, en Apaseo el Grande. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural informó que en coordinación con el gobierno municipal, iniciaron con el despeje de este cuerpo de agua desde el pasado 24 de abril. Los trabajos consisten en la remoción de lodos, maleza y demás vegetación que obstruye el flujo del agua, así como el reforzamiento de los bordes del río para minimizar el riesgo de que este se desborde en la próxima temporada de lluvias y afecte los sembradíos de la zona. Lo anterior se lleva a cabo a través del Fideicomiso de Bordería e Infraestructura Rural para el Estado de Guanajuato, mediante el que el ESAIR aporta la máquina necesaria para los trabajos. Asimismo, la dependencia estatal informó que en este tramo, que va entre los límites del estado de Querétaro y Ameche, se pretende limpiar una extensión de 20 kilómetros. Y para dar seguimiento a estos trabajos, representantes de la Secretaría del Gobierno Municipal y de la empresa Toyota, así como de otras industrias aledañas al cauce, han sostenido reuniones en las que verifican el avance y buen término de la limpieza. En el mismo sentido, la Secretaría detalló que estará al pendiente de las solicitudes que hagan otros municipios para la limpieza y desasolve de sus cuerpos de agua, y agregó que los municipios que con frecuencia requieren maquinaria para estas tareas son el de Apaseo el Grande, Abasolo, Cuerámaro, Purísima del Rincón, Pénjamo y Manuel Doblado, los dos últimos para dar atención al río Turbio. Finalmente, la Secretaría puso a disposición el número 018005096769, extensión 8135, para obtener informes sobre el apoyo que puede prestarles ESAIR en estas labores. Con imágenes de Alexis Sánchez, información de Luis García, para Vianoticias, Claudia Padilla.